Pelicas Sin Pop, volumen 5, por el culo de la Ingo. Este disco homenaje a Morcillo. Un homenaje más que merecido a este hombre de música y un hombre vital y con una personalidad arroñadora que no voy a pensar. ¿Lo vemos pronto? Un, dos, tres. ¡Estamos locos! ¡Locos! ¡Estamos locos! Y nada, es un placer estar con gente tan buena y a fiestas tan grandes. Y nos vemos en la fiesta. ¡Suscríbete al canal!